¿Cuánto tiempo podrías vivir sin respirar? En 1931 el Dr. Werberg, Premio Nobel de Medicina, descubriría la estrecha relación que existe entre el cáncer y la falta de oxígeno en las células del cuerpo humano. Atletas, emprendedores, growlers, queridos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de crecimiento. Mi nombre es Andy y quiero recordarte que estás viendo el tercer video de la miniserie de videos de 6 sencillos biohábitos que te ayudarán a crear mayor vitalidad, rendimiento y energía para que salgas impulsado a construir y materializar la vida y los sueños que buscas materializar. Quiero recordarte también de que esta comunidad y este canal está creado y construido con el único propósito de ayudarte a detonar inspiración y crecimiento. El Dr. Werberg en 1931 a través de una frase retrataría esta estrecha relación que existe entre el cáncer y la falta de oxígeno en las células. Y es que él decía que la causa primaria para que se desate el cáncer es pasar de procesos de oxigenación en las células de nuestro cuerpo a pasar a procesos de fermentación del azúcar en las células de nuestro cuerpo. Así que con esto dicho te quiero dejar también con la idea de que nosotros tenemos la capacidad o nuestro cuerpo humano tiene la capacidad de vivir varios días sin comer, quizás unos cuantos menos sin beber agua, pero unos pocos minutos podría vivir sin al menos causar primero un daño cerebral y segundo causar incluso la muerte. Con esto dicho quizás en este momento te preguntes también cuáles son esos pequeños cambios que podrías hacer conscientes para poder crear realmente una adecuada oxigenación. Así que lo primero que te invitaría a hacer para que puedas aumentar tu rendimiento, tu vitalidad y tu energía a través de una adecuada oxigenación es asegúrate de que tu respiración se ejecute de forma diafragmática. ¿Qué significa ejecutar la respiración de forma diafragmática? Significa que es tu diafragma el que se está moviendo y no tus hombros los que se están moviendo cuando estás ejecutando ese proceso de oxigenación. El segundo proceso que te ayudará a crear esa adecuada oxigenación o esos procesos de respiración adecuado es la misma meditación. Y es que la meditación te permite ponerte en un estado presente, poner tu cerebro, tu cuerpo en un estado presente y enfocar toda esa energía en concentrarte en respirar. Cuando estableces ese momento de meditación, ese momento presente y te concentras en la respiración, estás incluso haciendo de que tu cuerpo y tu cerebro puedan acceder a ese elemento preciado que es el oxígeno. El tercer biohábito dentro de este mundo de la oxigenación que te diría que podría ayudarte a crear mayor vitalidad, rendimiento y sensación de bienestar es el de crear pausas en las que conviertes ese proceso que tu cuerpo y tu cerebro ejecutan de forma inconsciente a pasar a hacerlo de forma consciente. Y esas pausas las puedes ejecutar de la siguiente manera. Es una pausa para respirar a través de las fosas nasales. Es un simple ejercicio. Y ese simple ejercicio es, comienzas a inhalar tapando una de las fosas nasales y respirando o inhalando oxígeno, jalando oxígeno a través de una de las fosas nasales y exhalas por la siguiente fosa nasal. Nuevamente. Respiras, jalas aire, jalas oxígeno y exhalas por la siguiente fosa nasal. Te darás cuenta con el tiempo de que tus fosas nasales eventualmente se tapan y crean solamente procesos de respiración de mediano alcance. Quiero decir que cuando tienes una fosa nasal tapada, lo que realmente está sucediendo es que estás jalando menos oxígeno. Cuando haces este ejercicio, cuando ejecutas este ejercicio, lo que está sucediendo es que comienzas a jalar más oxígeno, no solamente para tu cerebro, sino para las células de tu cuerpo. Y el último y quizás el más importante es el de consumir alimentos frescos, poco procesados y alimentos pocas veces transformados. Y con esto quiero decir que cuanto mayor sea la ingesta de alimentos ricos en agua, también va a ser una ingesta rica en oxígeno. Y esto sin duda alguna va a ayudar a que tu cuerpo y a que tu cerebro puedan adquirir más oxígeno a través de una adecuada alimentación. Así que con esto dicho, espero que este video te haya servido, te haya sido bastante útil para mejorar tu vitalidad, tu rendimiento y tu sensación de bienestar. Los mismos que te van a impulsar a crear y a materializar la vida que estás buscando y los sueños que estás buscando materializar. Recuerda que mi nombre es Andy. Dale click a esa campanita para que estés pendiente de los próximos videos de los que te ayudarán a detonar inspiración y crecimiento. Dale click a ese botón de suscribirte a este canal. Y recuerda que mi nombre es Andy y también recuerda que el éxito es crecimiento, la felicidad, gratitud y que dar, construir y ayudar es el legado. Te mando un grandísimo abrazo. Comparte también este video con alguien más a quien tú consideres que quiera aumentar la vitalidad, la energía o a todas las personas que estén buscando construir y materializar. Sus propios sueños. Les mando un grandísimo abrazo. Saludos a todos, atletas, emprendedores, growlers, queridos. Hasta la próxima. Chao, chao.